Hablamos ahora de la protesta que inició esta mañana un grupo de trabajadores en defensa de su fuente laboral. Un grupo de empleados que cumple funciones en un centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se manifestó en búsqueda de su puesto de trabajo en defensa de su fuente laboral. El organismo está ubicado en calle Benito Graña 271 y allí se gestionan pensiones y otros beneficios. Son cerca de 70 personas que aseguran haber sido reincorporadas tras haber caducado su relación contractual con la Nación. Sin embargo, tal disposición no se cumplió y estarían siendo víctimas de un acto discriminatorio y de selección arbitraria. En las jornadas de hoy se iban a renovar los contratos de todo el personal, de acuerdo a lo que se conversó previamente y había un concienso en el bien nacional de que a todos los empleados del Ministerio se les renovaba el contrato. Nosotros tenemos una enorme mayoría de gente que está en situación de precarización, o sea, trabajamos hace años, pero todos los años en los nuevos contratos. No somos de planta. Hoy a las 8 de la mañana nos damos con la noticia, con la triste noticia, una decisión totalmente arbitraria de que había un contrato con nombre y apellido que ya fue retirado y otros que no nos quieren dar su nombre. Son 70 contratos aproximadamente, pero bueno, no sabemos quiénes son, serían 7, son rumores, o sea, no tenemos la certeza, recién quisimos hablar con ella, no quiere hablar. La doctora Daniela Vega, que es la coordinadora acá del centro de referencia. Bueno, ahora decidimos parar ante esta situación, todas las actividades, nos convocamos a la asamblea y esperamos que la señora Daniela Vega o Betina Romero, bueno... No se han acercado ellos. No sé que va. Con Daniela Vega pudimos hablar brevemente de una manera bastante... ¿Ella se encuentra? Sí, se encuentra por ahí, pero bueno, es reticente hablar, no nos da explicaciones y bueno, estamos ahí. Hasta que no hayan una respuesta satisfactoria, lo ya ha conversado previamente, nosotros no vamos a levantar la asamblea. Acá estamos todos los compañeros y compañeras del CDR, el CDR está tomado hasta que tengamos una respuesta y que se cumpla con la firma de los contratos como se tomó la decisión en Buenos Aires. La gente que están arbitrariamente dejando afuera, son únicos de familia, madres solas con chicos, bueno, esos son condimentos que se agregan, en realidad no hay ninguna razón objetiva para que esta gente no se rellene del contrato.